de la mañana, 19 minutos, el ministro de economía y finanzas publicó un video, se nos ocurre prácticamente con un pie en el avión para viajar a China, un video en el que hace referencia a la emisión de un bono social con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que emitió una garantía soberana a favor del país por 300 millones de dólares y que serán destinados al plan Casa para Todos. El día 5 de diciembre, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la primera garantía por 300 millones de dólares para el país para emitir el primer bono social en la región, en América Latina y el Caribe. Este es un proceso inédito que debe llenarnos de ilusión porque eso quiere decir que los multilaterales, en este caso el BID, confían en el Ecuador. No olvidemos que hace pocos meses también el BID aprobó la primera emisión y el primer crédito para el país que estaba destinado a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Este dinero que va a servir para emitir el bono social mencionado va a estar utilizado en esencia en el proyecto Casa para Todos que permite mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y también va a estar enfocado para mejorar la inclusión de género en el país. Es un anuncio importante de cara a la necesidad y a la expectativa de miles y miles de familias ecuatorianas que todavía no tienen una vivienda propia. Siete de la mañana, 21 minutos, el presidente Lenín Moreno se encuentra en China, precisamente con el ministro de Finanzas y otros altos funcionarios. Vamos a analizar una de las perspectivas desde las que se puede abordar el tema del viaje del presidente a China. Lo haremos con Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, gracias por estar esta mañana aquí. Desde el punto de vista de la relación comercial, tenemos una balanza negativa, desfavorable con China. ¿Cuál es el objetivo en la relación con este gigante? Un país, por cierto, el más grande de la humanidad, un país con 1.400 millones de habitantes. Buenos días. Eduardo, buenos días. Gracias por la invitación. Quisiera tal vez empezar comentándole que sí, que efectivamente es importante la visita del presidente de la República a China y a Qatar también. Es importante siempre visitar a nuestro principal acreedor, a quien ha hecho en los últimos años algunas de las obras importantes de la administración anterior con ciertos defectos, pero es importante ir a solicitarles que vengan a hacer una revisión importante de estas obras que se hicieron acá con algunos cuestionamientos. ¿Ese cree usted que es un tema importante de la agenda? Yo creo que es un tema importante de la agenda porque el Ecuador definitivamente no puede seguir manteniendo sociedades con países, en este caso, que vengan a invertir en el país con ciertos condicionamientos y que nos dejen ciertas obras con temas de calidad que puedan ser cuestionables. Yo creo que eso es importante, pero tiene que ser definitivamente estratégica la visita del presidente porque, como bien dije en un principio, al ser China nuestro principal acreedor, es importante mantener una buena relación con ellos. Y hay que decir, perdón, que para China también es importante evitar toda suspicacia respecto de la mala calidad de construcción y desempeño de las empresas que llegaron a este país para hacer uso de los fondos precisamente que China prestó al Ecuador vía créditos en la construcción de grandes obras. Y es importante para China porque China de todas maneras trabaja en nuestros países como una vitrina hacia otros de la región. Definitivamente. Temas de calidad y temas de anticorrupción en contratos como los que nosotros hemos mantenido con la China son importantísimos de evitar cualquier tipo de suspicacia, como dice bien usted. Definitivamente el tema de anticorrupción es algo que se tiene que topar también en estos días de manera estratégica. El día 9 fue el Día Mundial de la Anticorrupción. Nosotros como Cámara de Comercio Internacional y como Cámara de Comercio de Quito hicimos una campaña muy activa en ese sentido porque creemos que el tema de valores se tiene que recuperar. En una campaña básicamente nosotros hemos formado una comisión anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional de todas las Américas y la campaña lo que pretende es no ser un foro de denuncias de temas de anticorrupción, sino a través de la educación partiendo desde los niños del kinder, desde los niños de escuela, cambiar un poco el esquema de que estas personas empiecen a formarse con valores éticos muy, muy fuertes y que el día de mañana al ser parte fundamental de la economía, del sector privado, dueños de empresas, de emprendedores, tengan el concepto claro de que ser correcto es mejor que ser corrupto. Bueno, pero si vamos a mirar con rigor este tema, déjeme decirle, no se ha dado el caso todavía de que una Cámara de Comercio, una Cámara Empresarial, presente el caso ante la Fiscalía de un empresario corrupto. ¿Por qué nunca han procesado ustedes las sospechas de corrupción que pesan o han pesado sobre miembros de sus propias comunidades? Y es precisamente por eso que nosotros reconocemos que dentro de la comunidad empresarial definitivamente hay cierto rasgo de responsabilidad, no lo desconocemos, pero no es nuestro rol como Cámaras ser los denunciantes de este tipo de cosas. La propuesta que nosotros proponemos es cambiar la cultura desde las bases para generar una cultura de valores y generar en el futuro generaciones que sean actores y no simplemente gente que vea desde lejos lo que está sucediendo. Pero eso equivale a ver desde lejos, es decir, no, no es nuestra responsabilidad. Sí, no es un tema de evadir la responsabilidad, es un tema de ver cuáles son las limitaciones que tienen las cámaras en ciertos momentos, ¿no es cierto? En el tema de representación. Nos estamos yendo del tema de China. ¿Cuál es la idea en la relación comercial con China? Insisto, partiendo de que tenemos una balanza comercial altamente deficitaria para el Ecuador y esto ya se ha vuelto un tema casi estructural. Así es, precisamente hoy el presidente Moreno inaugura un foro, no sé si es que por el tema de cambio horario ya inauguró un foro empresarial en apoyo con la oficina comercial ecuatoriana en la China. Por eso precisamente está el ministro Campana también acompañando esta delegación, está el canciller también acompañando la delegación y adicionalmente está el director ejecutivo de ProEcuador. La inauguración de este foro es importante porque lo que pretende es promover exportaciones ecuatorianas hacia la China para tratar de generar una especie de balance en los próximos años a través de la exportación de productos sobre todo no tradicionales ecuatorianos. ¿Qué más vende a China? Porque si me permite, Ecuador ya exporta petróleo, madera, productos de cobre y desecho, harina de pescado, camarones, langostinos, desechos de aluminio y plástico, banano, frutas, botones de plástico o de tagua. ¿Qué más venderle a China? Hay como venderles definitivamente todo lo que tenga que ver con productos agroindustriales con algo de valor agregado. Es importante, por ejemplo, el tema de los vegetales, vegetales congelados, que tienen muy buena calidad los procesados en el Ecuador y que desafortunadamente para el mismo mercado chino, la calidad de los productos hechos en China o cosechados en China, no tienen la misma calidad de otros países como el Ecuador. Yo creo que ahí tenemos nosotros una gran oportunidad de incrementar las exportaciones no tradicionales ecuatorianas hacia un mercado importantísimo, como usted bien decía, el país más grande que existe en el planeta. La oportunidad de encontrar nichos de consumo importantes y grandes en la China son fundamentales para el mercado ecuatoriano. ¿Y seguirán creciendo las importaciones ecuatorianas? Porque aquí nos planteamos ya un problema que tiene que ver con la estabilidad monetaria del país. Ecuador importa neumáticos, motocicletas, televisores, lámparas fluorescentes, en fin, la lista evidentemente es larga, pero basta con pasearse por las vitrinas del comercio local para encontrar todo lo que le compramos a China. Sí, bueno, en ese sentido creo que nosotros tenemos que también regresar a ver que los acuerdos comerciales que hemos firmado en los últimos años, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea, ayudan también a mejorar el tema de precios al bajar los aranceles de ciertos productos europeos con menos aranceles, que tienen una mejor calidad. Tenemos también acercamientos con algunos otros países como Estados Unidos, que se ha tratado de mejorar la relación comercial, la relación diplomática con Estados Unidos, tratando de llegar en los próximos años a un posible acuerdo bilateral con ellos. Eso va a ayudar muchísimo a que el mercado ecuatoriano se llene de productos de calidad, sobre todo, y productos que, sobre todo, no se puedan producir en el Ecuador. Y tenemos que enfocarnos en temas de competitividad. No podemos ser competitivos en todo, tenemos que enfocarnos en ciertos nichos específicos de sectores productivos que podemos ser realmente competitivos, como el agroindustrial, que siempre voy a insistir, para mí ese es un nicho importantísimo de oportunidades para el Ecuador. Y dándole valor agregado, trayendo tecnología internacional, se puede conseguir abarcar mercados importantes en el exterior. Gracias, Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Ya lo han escuchado ustedes, una aproximación a un balance, un análisis del viaje del presidente Moreno a China. Brevísimo corte. Al regresar, estaremos hablando con el representante del Frente Unitario de los Trabajadores. La expectativa, el fomento del empleo en el país. Gracias. 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 Gracias.